Laureano Gómez Lo que nunca pude decirte en palabras Lo diré en esta canción Jugar nunca quise con los sentimientos Buenos de tu corazón Hoy ya es demasiado tarde De recuperar tu amor Convencida estabas que nunca te quise Mas yo fui el que más te amo Mas yo fui el que más te amo Pensé que la distancia y el tiempo curaría mis heridas Pensé que sería fácil olvidarte Creí que el amor era ciego y no me encontraría Confiado estaba en que me retendrías Pudo más mi orgullo que expresarte el cariño Que yo por ti sentía Lejos que hoy me encuentro Yo de ti mi vida Tu recuerdo vive en mí Y quiero que sepa que fue lo más lindo Lo que contigo Lo que contigo viví Hoy es demasiado tarde De recuperar tu amor Convencida estabas que nunca te quise Mas yo fui el que más te quise Mas yo fui el que más te amo Mas yo fui el que más te amo Mas yo fui el que más te amo No me encuentro Dios mío Gracias.